Amores futuristas Amores tan sinceros que se vuelven mentirosos Con tal de no perder jamás el amor del otro Amores sin amor que nunca regalan flores Solo buscan en la cama el cajón de los condones Amores que se fueron pa' quedarse Amores que vinieron para irse Olvidos que se olvidan de olvidarse Recuerdos que recuerdan resistirse Ay, amores Ay, amores Ay, amores Amores acabados que van a parar el tacho Y cada tanto se reciclan Si las ganas los invitan Amores por cuestión de economía Donde decide el futuro El dinero en la alcancía Amores aburridos Que se divierten contigo Amores divertidos Que los vencen lo aburrido Amores tan eternos Como no es el mismo tiempo Amores que duran toda la vida Amores que se fueron pa' quedarse Amores que vinieron para irse Olvidos que se fueron pa' quedarse Olvidos que se olvidan de olvidarse Recuerdos que recuerdan resistirse Amores que se olvidan de olvidarse Amores que se ganara Gracias.